¿Qué onda, Dinofans? Yo soy Darnix, y el día de hoy estaremos estrenando la sección Guía de Campo de Sanctum, iniciando con Venetoraptor Gacené, dando datos informativos variados para que conozcan más sobre uno de los precursores de los primeros vertebrados aéreos, que al ser en el vuelo, desde el suelo. Además de que en los videos que sean Guías de Campo de Sanctum, estaremos dando unos datos curiosos sobre los animales que habitan el mundo de mi proyecto personal de ciencia ficción, los cuales, al igual que los videos, han sido asesorados por paleontólogos, buscando recrear su aspecto lo más fiel posible al conocimiento actual. Menciono esto para que sepan que daremos los datos reales de las criaturas al principio del video, junto a datos de mi proyecto, al final del mismo, para que no haya ningún tipo de confusión. Pero antes de comenzar, quisiera agradecerles por el apoyo que le han dado al canal en estas semanas. La verdad me gustaría subir videos semanalmente, pero prefiero dedicarles un buen tiempo de investigación y así darles un contenido de calidad. Próximamente haré el especial de mil suscriptores, siendo esto un preguntas y respuestas, por si desean realizar alguna pregunta que incluyamos en ese video. Pueden ser en español o en inglés, ya que no deseo excluir a nadie. A su vez, deseo agradecer a los expertos que nos apoyan asesorando estos videos. Debido a que prefiero contactar a aquellos involucrados en el estudio directo del material, esto para obtener datos de primera mano y confiables. Los asesores que nos apoyan en este video son Rodrigo Müller, Martín Escurra, Mauricio García, Federico Añolín y Fernando Novas, quienes participaron en el estudio y descripción del Venetoraptor Gacené, por lo cual son la mejor fuente que existe sobre este lajerpétido. Y en el apartado de las ilustraciones, quiero agradecer a The New Artist por tan gran trabajo. Les dejaré su Instagram en la descripción para que vean más material que he realizado. Ahora, sin más dilación, comenzamos con este video. Venetoraptor Gacené es un arcosaurio lajerpétido el cual habitó a la formación Santa María en Río Grande do Sul, en la cuenca del Paraná, entre 232 a 227 millones de años en el Triásico Tardío durante el Carniense, en lo que hoy es Brasil, algo que se puede ver en el mapa. Antes de comenzar con los datos de Venetoraptor, debemos conocer qué es, debido a que a pesar de su forma similar a un dinosaurio, no pertenece a este grupo ni a los pterosaurios, siendo parte de los pterosauromorfos, significando que es similar en forma a los lagartos alados sin pertenecer a estos mismos. Mientras que Venetoraptor forma parte de la familia Lagerpetidae, antes llamada Lagerpetonidae, la cual fue descrita en 1986 por Arcucci. Estos fueron considerados como los dinosauromorfos más divergentes registrados, o sea, ancestros basales de lo que son los dinosaurios. Aunque actualmente se tienen más razones que sustenten su cercanía con los pterosauromorfos y con esto a los ancestros de los mismos pterosaurios como veremos más adelante. Algo digno de mencionar es que gracias a la gran variedad morfológica que estos presentaban es como lograron abrirse paso y sobrevivir, dando lugar a lo que a futuro serían los pterosaurios y los dinosaurios. El registro fósil de esta familia se ha dado en varios países tales como Escocia, Estados Unidos, Madagascar, Argentina y Brasil, de donde viene el protagonista de este video. Venetoraptor Gacené fue hallado en el año 2022 por el paleontólogo Rodrigo T. Müller, siendo excavado en la localidad fosilífera denominada como el Sitio Buriol en el municipio de Sao Jao do Policín, aflorando en el territorio de la Cuarta Colonia, Geoparque Mundial del Unesco, al sur de Brasil. Para ser posteriormente descrito el día 16 de agosto del año 2023 por parte de Müller y colaboradores. Venetoraptor es uno de los precursores de los pterosaurios más informativos que se han descubierto, lo que nos permite ver de una forma más confiable cómo estos saurópsidos dieron sus primeros pasos antes de alzar el vuelo. Todos los elementos fósiles conocidos de Venetoraptor fueron hallados en un área pequeña de aproximadamente un metro cuadrado. El esqueleto se preservó parcialmente articulado y varias partes siguen conectadas como lo harían en vida, además de que su preservación fue espectacular, representando uno de los perpétidos mejor conservados que se conocen. El ejemplar holotipo y único conocido, Kappa barra UFSM 0356, consta del siguiente material, cráneo en completo, vértebras cervicales, dorsales y caudales, una cintura pélvica parcial y elementos tanto de brazos como de piernas. La etimología del nombre Veneto viene de la localidad turística Vale Veneto, mientras que raptor significa ladrón o saqueador. Y Gassené honra a Balcerina Envigassen, quien fue la fundadora del Centro de Paleontología de la Universidad Federal de Santa María. Y aunque fue en su honor, la señorita Balcerina no participó en la recolección ni descubrimiento de Veneto Raptor Gassené. Habiendo analizado el material de Veneto Raptor, podemos observar cómo se preservó una gran cantidad de material craneal, entre la que se encuentra la premaxila izquierda, punta anterior del dentario derecho, región órbito temporal izquierda del cráneo y la caja craneal. El área de la premaxila carece de dientes, teniendo un extremo puntiagudo y afilado sumamente similar a los forurrácidos y los falconiformes. Esta sección muestra la presencia de estrías u ondulaciones, pudiendo tener una cubierta queratinosa. Por parte de los autores se nos comentó que no se sabe si este podría tener dientes, sin embargo, parientes cercanos como el género Ixalérpeton sí presentaban, por lo cual decidimos realizar dos variantes, una dentada y otra chimuela. Como dato curioso, el pico que posee antecede al de los dinosaurios por casi 80 millones de años. Se desconoce el dimorfismo sexual de este género, por lo cual decidimos darle una pequeña cresta al macho para diferenciarlo de la hembra, aunque esto es totalmente especulativo. Podemos observar la diferencia entre la evolución de la anatomía entre un lagerpétido y un pterosaurio, usando a un pterosaurio primitivo como el Celestiventus hansení, el cual habitó en lo que hoy es Estados Unidos. Durante el triásico tardío, hace unos 208 millones de años en el raetiense. Solo se conoce un ejemplar, el cual consta de un cráneo parcial. Sin embargo, al no ser tan conocido en redes sociales, decidimos usarlo en vez de su familiar más famoso, el dimorfodón. Una de las características más notables en Venetoraptor son sus brazos, los cuales estaban libres, por lo cual podría manipular a sus presas, diferenciándose al uso que le darían los pterosaurios tiempo después. El metacarpal cuarto de Venetoraptor poseía una longitud mayor, indicando que esta familia estaba transicionando a lo que a futuro conoceríamos como pterosaurios, ya que este dígito se hiper extendería, desarrollando la estructura que usarían para poder desplazarse en el medio aéreo, la cual conocemos como ALA. A continuación, tendríamos la región de las piernas. Algo sumamente curioso es que estos se desplazaban como avestruz a dos dedos, término que se conoce como jígrano. Al darle un vistazo a la configuración de las piernas de este lagerpétido, el fémur nos muestra que no tendría movimientos tan amplios hacia adelante. Pero gracias a su cuarto trocánter, este tendría una zancada bastante amplia hacia atrás. Charlando con los maestros Rodrigo y Mauricio, se menciona el tema de las garras. Debido a que las reconstrucciones que se han mostrado sobre este lagerpétido, vemos que se le coloca como un animal arborícola o con una predisposición a trepar árboles. A lo que me comentaron es que se ha estado trabajando sobre ese asunto durante un buen tiempo, así que a futuro podríamos saber si este amiguito era trepador o no. Como se mencionó con antelación, Benethoraptor Gacené es uno de los lagerpétidos más completos, algo que podemos ver en comparación con sus otros familiares. Agradezco al maestro Mauricio por haberme compartido este material para publicarlo y que ustedes conozcan aún más sobre este tema, donde podemos observar que Benethoraptor es uno de los mayores miembros de la misma. Se decidió usar plumaje para cubrir a este pequeño amigo, ya que hay evidencia directa de plumaje en animales avanzados tales como pterosaurios, como el caso de Tupandáctilos imperator, y ni mencionar la evidencia de plumaje en varios géneros de dinosaurios. Por lo cual, al ser un ancestro entre pterosaurios y dinosaurios, este tendría un plumaje que lo cubriría. Se mencionó que Benethoraptor habitó en la formación Santa María, pero lo que no se comentó es que esta se divide en tres zonas de ensamblaje. En la que este lagerpétido vivió fue la zona de ensamblaje Hiperodapedon, donde vivieron animales tales como el lagerpétido Ixalerpeton polesinensis, los dinosaurios Natoborax cabreirai y Stauricosaurus prisei, el rincosaurio Hiperodapedon sanjuanensis, el ornitosúquido Dinamosuclus colisensis, entre otros muchos más, pudiéndolos ver en una gráfica comparativa. Mientras que en el apartado del tamaño hay algo interesante que destacar. He visto publicaciones y videos donde se han dado diferentes tamaños, algo que se me hace curioso debido a que solamente se conoce un ejemplar. Además de que hay estimaciones de las piezas fósiles halladas, y es que en el artículo se menciona que el fémur mediría 42 milímetros, algo que no es correcto, y también se ha mencionado que se recomienda utilizar una barra de escala, algo que se suele usar sin saber que tiene un margen de error, algo que sería exponer en el propio artículo. Es por esto que decidí analizar el material suplementario donde se menciona la estimación del cráneo en 8.3 centímetros de largo. Con estos datos, estimé la longitud del fémur en 142 milímetros, algo que decidí corroborar con el maestro Mauricio, ya que él analizó los fósiles para reconstruir este género realizando un esqueletal que aparecerá en el artículo científico. Y el maestro me confirmó que 142 milímetros es el tamaño correcto de esa pieza fósil, por lo cual este lajerpetido alcanzaría a long de centra aproximadamente una longitud de 1.04 metros, con una altura a la cadera de 36 centímetros y un peso estimado entre 4 a 8 kilos, quedándose atrás del tamaño de las especies del género Dromomeron. Aquí podemos ver cómo cambiaría el tamaño de Venetoraptor, si nos guiamos por el dato de 4.2 centímetros de fémur o si usamos el que se basa en la barrita. Por eso, es mejor y si realmente te interesa, analizar los datos antes de dar estimaciones, ya que el cambio puede ser leve o sumamente drástico. Y aquí tenemos una comparativa de Venetoraptor gacené junto al mayor terópodo sudamericano, Giganotosaurus carolini, el cual apareció en nuestro anterior video como uno de los mayores terópodos descritos. Les dejo el enlace en la parte superior para que vayan a visitarlo, ya que al llegar a 100.000 vistas empezaremos a trabajar en el top 10 de los mayores terópodos. Como podemos ver, Giganotosaurus podría devorar a Venetoraptor de un solo bocado, pero para fortuna de este lajerpetido, estos dos jamás coexistieron. Esto es algo que haremos en los videos, sacar una comparativa del protagonista del video actual comparado con el de un video anterior, para que sepan el orden de cada video que hemos realizado. Y llegamos a la sección de datos de mi proyecto personal de ciencia ficción, en el cual estamos realizando ilustraciones, reconstrucciones y figuras. En Sanctum se tienen varias especies a las cuales se les estudia para comprender y conservar. En el caso de Venetoraptor gacené se tienen tres ejemplares, los cuales fueron nombrados de la siguiente manera. Ademir, cuyo nombre significa glorioso, debido a que al purificar el genoma de sus parientes cercanos se logró reconstruir el código genético de este género y especie. Sina, que significa bienvenida, ya que fue la primera que incubó, dando la bienvenida al género Venetoraptor a Sanctum. Y finalmente, Iara, que significa feliz, ya que esta, a pesar de ser la última en incubarse, nació llena de energía, recibiendo alegremente a sus cuidadores en su recinto. Este fue el primer Lagerpétido que se recreó genéticamente en Sanctum, brindando un mayor conocimiento sobre la evolución y transición de los Lagerpétidos a los Pterosaurios. Bueno mi gente, eso fue todo por mi parte. Espero que este tipo de videos informativos donde añadimos un poco de datos sobre mi proyecto personal sean de su agrado. En su caso les pido que se suscriban, comparten el video y den like para traerles más contenido. Si desean ver un video sobre algún tema en específico, háganmelo saber en la sección de comentarios para poder empezar a trabajarlo. Estaremos compartiendo algunas de las referencias usadas en este video en mi servidor de Discord por si desean unirse. Y como bonus, estaremos realizando próximamente un video de un dinosaurio al cual le dedicamos una encuesta en mi pestaña de comunidad para que se mantengan al tanto de los próximos videos. Sin más, me despido. Yo soy Darnix y nos vemos hasta la próxima.